no sirve. Entonces el bajo nivel en el Parlamento nos está preocupando demasiado. Están pidiendo ya el cierre del Congreso. El Poder Ejecutivo está en serios problemas para solucionar una crisis que debe ser manejable con todos los recursos que tiene el país. Sin embargo, no se puede manejar la cosa pública en el Perú por los cánones normales y que todos los peruanos esperamos. Sin embargo, las empresas transnacionales se han llevado más de 6 mil millones de dólares en utilidades. Más de 6 mil millones de dólares en utilidades. El crédito, ¿no es cierto?, la banca de crédito sigue botando dinero al mercado interno y el BCR no quiere frenar este festín del crédito de consumo. Y eso es lo que está empujando la inflación porque eso ya está declarado. Entonces, ¿el BCR qué nos ha recomendado? ¡Oh sorpresa! Nos ha recomendado que sembremos lechugas, que sembremos rabanitos. ¿Dónde? En el techo de nuestra casa. Sí, eso es lo que ha dicho Julio Velarde, el representante del Banco Central de Reservas. Él ha estado en Colombia, dice, según la revista Caretas, y ahí ha visto como más de 60 mil personas, ¿no es cierto?, colombianos, han visto, digamos, mejorada su economía porque sembraban hortalizas en el techo de sus casas. O sea, los peruanos debemos sembrar hortalizas para combatir la inflación. O sea, los peruanos, sembrando rabanitos y lechugas, tenemos que ayudar al BCR, al presidente del Banco Central de Reservas, Julio Velarde, a hacer su labor. ¿Cuál es su labor? Controlar la inflación. De otro lado, un ministro de Economía que está prácticamente destrozando tijeras. Está recortando presupuestos a tuti limundi. La Contraloría General de la República acaba de denunciar que le han recortado su presupuesto y no va a controlar nada. Entonces, la ONA no sirvió para nada. Fue un festín mediático más. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? En cuanto a las Fuerzas Armadas, prácticamente estamos nosotros muy avergonzados. Ha habido la marcha de la CONAFAP. Ha estado acá Jorge Rivas Domínguez y hemos visto a los pensionistas, a los discapacitados, marchar porque sus pensiones tengan un viso de dignidad. O sea, nuestras Fuerzas Armadas están abandonadas de coronel para abajo. De coronel para abajo prácticamente tienen sueldos ínfimos, pensiones de la vergüenza, los discapacitados abandonados. Es decir, para que sirvan a los intereses de determinados sectores, sí sirven las Fuerzas Armadas. Pero para retribuirle sus ingresos no sirve. Que se las vean como puedan. Murió inclusive un discapacitado hace poco solicitando sus pensiones. El ministro de Defensa se esconde frente a los reclamos. Y esto demuestra que el Poder Ejecutivo realmente no está a la altura de las circunstancias. Edwin Donaire dando brinquitos como el payasito tico-tico en las plazas, no es cierto, públicas. Y riéndose y haciendo bromas torpes y groseras que realmente desdoran lo que debe ser un jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y si hablamos ministro por ministro, más nos pondríamos a llorar que a comentar. Regresamos, estimados televidentes, y regresamos con una entrevista interesante. No se muevan, por favor, espérenos.